¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tukituki, 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 tukitá Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tukituki, 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 tukitú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 taa Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén, si me ven, si me ven El luterito mañanero ilumina mi sendero El luterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita A curarte mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki 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 ta A curarte mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va dotando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita, apurarte mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabaneo voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén